¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial para ellos y ellos del signo de Sagitario. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Lunas, Sol, Ascendente y Venus. Vamos a empezar con el Tarot Rider Y. ¿Qué mensaje te quieren entregar? Solo tienes que estar de mente abierta, recibe lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios y al universo. La Carta de la Reina de Espadas. ¿Hay algo que tú quieres saber o simplemente deseas de repente tener contacto o expresar algo? Porque la Carta de la Reina de Espadas nos están diciendo que tú estás ahí aguardando a que esta persona tenga una conversación contigo o que simplemente las cosas empiecen a ver claridad. Pero aquí hay algo que me gusta, Sagitario. Que prácticamente eres tú el rey o la reina de esta historia. Que prácticamente tus ideales. Tienes que conservar tus ideales, tus pensamientos. No trates de repente de cambiar por otra persona, nos dicen. Eres tú quien va a dirigir su vida. Eres tú quien prácticamente va a poner la última sentencia a lo que es en tu relación o en la comunicación con los demás. La Carta de la Reina de Espadas también nos están diciendo que todo lo que tú digas, como que la otra parte va a ver claridad. Como que va a entender. Veo en ti el poder de convencimiento. Veo en ti mucha seguridad, Sagitario. Mucha seguridad. Eres una persona muy inteligente. Eres una persona que tienes el control de tu vida. No permitas que a lo mejor personas de tu entorno afecten lo que es tu estabilidad emocional. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen tus ángeles. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios en el universo. Orden divino. Sagitario. Voy a canalizar esta carta. Nos están diciendo. Siento que prácticamente como que el karma empieza a llegar a tu vida, tanto de una manera positiva y también el karma llega para la otra parte. Si ha existido o existen personas que simplemente te hacen daño, que simplemente hacen que tú derrames tus lágrimas, Dios y el universo está viendo todo esto y va a poner su mano sobre ellos. Ya sea simplemente para que reaccionen o simplemente para darles lo que es una lección de vida. Porque la carta del orden divino nos hablan también del karma. Nos hablan también de que van a ser juzgados la otra parte. A lo mejor me dice Richard, no quiero que les pase nada. No le va a pasar nada, mi querido Sagitario. Simplemente le va a dar una lección para que ellos recapaciten que no pueden ir por la vida dañando a los demás. Nos dicen. En este momento todo se muestra como debe. Mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente. Todo lo que tenga que venir va a ser por orden divino. Si a lo mejor me dices, Richard, prácticamente esta persona se ha ido de mi vida, es porque Dios y el universo tiene algo preparado para ti, algo mejor. Por eso nos dicen, deja a un lado las ilusiones, mas ve lo que es el presente. Esta persona que te hace daño va a ser juzgado por orden divino. Ya sea que es tu pareja, ya sea que a lo mejor hubo una tercera persona que a lo mejor se puso en medio de vosotros dos, van a ser juzgados. De la forma, solo déjalo a Dios y al universo. Voy a sacar lo que es dos cartas más, pero ya nos dicen, todo se pone en orden, Sagitario. Todo se pone en orden. Veo que vas a tener el control de la situación. Veo que esta persona que prácticamente no llegaba a un acuerdo contigo, como que simplemente empieza a darte la razón. La carta del ocho de espadas y la carta del emperador o del sacerdote. Yo lo que siento aquí, Sagitario, creo que la otra persona como que no te daba tu lugar, no creía en tus palabras. Tú has tratado de buscar de repente la manera de salvar la relación, de tener buena comunicación con esta persona, pero sin embargo, siento que te ponía entre la espada y la pared. Veo que esta persona también empieza a reflexionar, empieza a darse cuenta de la situación. Sabe que está cometiendo un error, nos dicen. Sabe que está cometiendo un error. A veces de repente trata de ser fuerte, a veces de repente trata de confundirte también, pero sin embargo, como tenemos aquí la carta del sacerdote, del emperador, todo lo que sea la parte divina, nos están diciendo que ellos o ellas están siendo conscientes que si no cambian, prácticamente la vida les va a dar una lección muy fuerte. Yo lo que estoy viendo aquí también, mi querido Sagitario, si a lo mejor de repente me dices, Richard, quiero que esta persona se decida ya, quiero que esta persona concrete la historia entre nosotros dos, ellos van a optar por la felicidad y por la evolución. Van a dar un paso positivo. Pero te vuelvo a decir, Sagitario, te vuelvo a decir, tienes que ver lo que realmente es para ti. ¿Vale, Sagitario? Lo que es para ti. Deja a un lado las ilusiones o simplemente los caprichos que puedas tener. Porque simplemente puede ser que tú estés ilusionado por esta persona y porque a lo mejor es tan difícil y accesible para poder estar con él o con ella, lo tomas como un reto. Como un reto. Entonces nos dicen, todo se va a poner en orden, pero tienes que dejar las ilusiones a un lado. Muy bien. Yo veo que esta persona se pone nervioso o yo veo que esta persona tiene miedo a lo mejor a ser juzgado o simplemente a perder todo en su vida. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Vamos a dejar que tus guías hablen, Sagitario. Vamos a dejar que tus guías hablen. Nos están diciendo, Siete de tierra. Unas semillas sólidamente implantadas acordan una pausa temporal, enfrentarse a unas inquietudes inútiles. Ya te lo están diciendo las cartas desde un principio, Sagitario. Yo lo que te voy a decir aquí, tienes la carta de la reina de espadas o del rey de espadas. Tienes prácticamente ese don, ese poder de dirigir tu vida, de que cambie tu vida en su totalidad. No te aferres a situaciones que simplemente son fantasías para vosotros. Tienes que prácticamente apostar por algo seguro, por personas verdaderas que valen la pena, nos están diciendo. Que valen la pena. O que simplemente, si a lo mejor me dices, Richard, la persona de mi interés en estos momentos tiene una ilusión o una fantasía o una aventura con otra persona, nos dicen que todo se pone en orden y que prácticamente esa energía que está poniéndose en medio de vosotros dos, que es la mala energía, la mala o el malo, va a ser juzgado o Dios el universo lo va a apartar. Porque lo que Dios ha unido, simplemente el hombre, no puede interferir. Por eso nos dicen con la carta de tus guías, unas semillas sólidamente implantadas. El amor verdadero no puede destruir el hombre. Lo que Dios prácticamente ha unido, el hombre no puede destruir. Aunque tenga sus matices, aunque a lo mejor de repente vosotros estén separados o me digas simplemente, Richard, sé que ellos han hecho un trabajo en mi contra porque estoy percibiendo todo esto. Dios el universo te va a devolver lo que es tuyo, pero lo que es real, más no caprichos ni fantasías. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Vamos a ver. ¿Listo? Me sale lo que es un Capricornio, me sale un Géminis, me sale un Leo, Capricornio, Géminis y Leo. Tenemos aquí a Géminis, Capricornio y Leo. Muy bien. Yo lo que estoy viendo aquí, mi querido Sagitario, la vida te entrega una sorpresa o la vida, las energías, te van a dar lo que realmente tú te mereces. Has llevado mucho tiempo de soledad, de tristeza, de llantos. Mi querido Sagitario, el Espíritu Santo está aquí. Míralo. Espero que no se vuele. Mira la ventana, por favor. ¿Lo ves? Hay una paloma. Sagitario, es la señal que tú buscabas. Es la señal. Dios y el universo te van a dar una oportunidad, nos están diciendo. Sí, es la señal, Sagitario. Es la señal. Ya está. Es la señal. Por eso que nos decían desde un principio, ¡Wow! Es que se quiere acercar más. Se voló. Con mi emoción. Por eso que desde un principio te estaban diciendo que todo se pone en orden. Esto es orden divino. Esto es mandato de Dios. Dios quiere que tú tengas tu paz ya. Que las cosas se aclaren. Si tiene que intervenir, va a intervenir. Va a intervenir, va a intervenir por vosotros, Sagitario. Tenlo por seguro. Todo empieza a inspirar para tu felicidad. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Hay una persona que viene arrepentido. Ya te digo que esta persona siente que tiene que cambiar. Siente que tiene que cambiar porque se está siendo, está siendo guiado por Dios, por el universo. Está sintiendo esa energía. Y sabe que con esto no se puede jugar. No se puede jugar. Vamos a ver. ¡Wow! Sagitario, ¡Qué emoción! Yo no sé cómo estás tú cuando has visto esa paloma, pero no solía pasar en tu signo. Pasó en acuario muchas veces. Pero yo te aseguro que las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Te acordarás. ¡Qué emoción! Es que se me hace un nudo en la garganta. La carta del as de espadas y la carta del rey de bastos. Una comunicación, un acercamiento o que simplemente Dios te da una oportunidad para que una persona que estaba muy orgulloso o muy orgullosa con vosotros vuelva a tener contacto o comunicación. Esta persona se da cuenta que tiene que estar contigo. Yo lo percibo, Sagitario. Yo lo percibo de que ellos están sintiendo señales. Ellos se están dando cuenta que o cambian o viene un castigo para ellos. Están reaccionando. Aquí yo veo que una persona que se mantenía indiferente a vosotros se comunica pronto ya. Se comunica. Porque veo que esta persona ahora se da cuenta. Veo que te llega un regalo también, Sagitario. Te llega un regalo. O vas a obtener de repente, me dices, Richard, en estos momentos quiero cambiarme de casa. En estos momentos quiero ir a vivir con toda mi familia. Te viene un regalo, Sagitario. Te viene un regalo. Si estás buscando pisos, si estás buscando un trabajo, si estás buscando algo, viene un regalo. Tómalo de una forma general. Vamos a ver qué más nos dicen. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós el universo. Matrimonio. Ya te lo he dicho, Sagitario. Ya te lo ha dicho. El Espíritu Santo ha estado aquí. Esta situación implica un matrimonio. Vienen uniones, matrimonios, acercamientos. Una persona te propone formalizar la relación. Una persona concreta la historia. Se decide por vosotros. O simplemente viene la unión para ustedes. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Vamos a ver signos, perdón, iniciales de ellos o de ellas. La letra H y la letra Y. La letra H y la letra Y. Iniciales de la persona de tu interés. Nos dicen, esta persona, el carácter que viene, ya se cansó prácticamente de repente de estar creando fantasías en su vida. Necesita estabilidad. Necesita arroparse con vosotros. Extraña los momentos hemos vivido contigo. Puede ser que esta persona ha estado creando otra historia, pero esa historia era una fantasía. Ahora se da cuenta que tiene que volver con ustedes. Te voy a dar lo que es números. El número 6 y el número 5. El número 6 y el número 5. Si has estado teniendo discusiones y no estás relacionado con el amor, con familias, con amigos, con entornos muy cercanos, nos dicen que viene la reconciliación y el acercamiento de este grupo de personas. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Celtic. Wow, Sagitario, estoy impactado. Estoy impactado. Una propuesta de amor que también puede ser para solteros o solteras. La carta del 8 de espadas, déjate llevar, no escuches los comentarios o simplemente de repente información mal intencionada porque veo que hay una propuesta aquí. Tú vas a dudar. Quizás de repente la persona cometió un error en su momento contigo, tú no confías en ellos o en ellas. Si estás soltero o soltera, puede ser que las personas de tu entorno te van a decir no, no te merece, es mal chico, es mal chica o tiene su pasado. Nos dicen, apuesta por el amor. Hay una propuesta aquí. Muchos de ustedes sienten de que hay un vínculo con una persona. Sienten que prácticamente una energía se aproxima para vosotros. Ten cuidado, ten cuidado que existen personas a tu alrededor que no están de acuerdo con este nuevo acercamiento o con el amor que se aproxima a tu vida. Wow. Vamos a continuar. Vamos a ver qué mensaje más nos quieren dar las cartas. Vale. La carta del nueve de bastos y la carta del mago. Has llevado un tiempo, mi querido Sagitario, en la cual no encontrabas la luz de tu historia. muchas veces has tenido enfrentamiento, discusiones, líos, no llegabas a un acuerdo con la persona de tu interés. Parecía como si al contrario, cuando tú querías buscar una solución, todo se complicaba peor. En algún momento decías, ¿por qué me pone las cosas tan difíciles cuando la solución está ahí? Era porque simplemente había un choque de rivalidad entre vosotros. pero sin embargo esta persona se da cuenta de su error y va a buscar contacto, comunicación o simplemente poder tener una armonía contigo y con los tuyos también. Muchos de ustedes tienen familia, muchos de ustedes tienen hogar, quizá de repente la persona de tu interés no tenía como interés por los tuyos, pero ahora hay un cambio en las energías. Y la carta del mago. Con la carta del mago nos dicen, todos los obstáculos que en algún momento se presentaron en tu vida, ahora están lo que es en vía de solución. Ten fe, confía, el tiempo apremia nos dicen, el tiempo apremia. Simplemente no pierdas tu fe y no te desesperes. Deja que las cosas caigan por su propio peso. Encomiéndate a hacer oraciones en ese templo que tú tienes en casa, en ese rincón. Muchos de vosotros llevan en su billetera un santo o una imagen o simplemente de repente la fotografía de una persona que quieres que esté a tu lado o es simplemente tu guía, una persona que ya partió de este plano terrenal. Muy bien. Bendiciones. Te voy a sacar características. Un momento. Es una lectura muy profunda, Sagitario. Es una lectura muy profunda. Muchos de ustedes llevan en su billetera la foto o la imagen de alguien especial. Vamos a ver. Características. Vosotros están lidiando con una persona con la cual ya tienen lo que es una familia, una hija. Veo aquí una hija que les une. Mascotas también. Puede ser también hijos, pero lo que yo veo aquí es una niña. Una niña que prácticamente les une a vosotros. A veces tienen sus indiferencias, pero sin embargo nos dicen como que el amor por esta hija va a ser muy grande. Quizás de repente a la persona de tu interés lo conociste en una guardería o simplemente en un sitio de estudios. Puede ser que vosotros estudiaban el mismo curso y lo conociste ahí. Para muchos de ustedes, hay una persona que siempre se pone nervioso o nerviosa. Sientes que oculta algo. Todo esto se va a aclarar. Cabello negro, piel blanca también, rasgos asiáticos tranquilamente. Está atado de manos. Veo que está atado de manos. Puede ser que a lo mejor de repente esta persona quiere llegar a tu vida, pero existe algún tipo de bloqueo o de trabajo aquí. O que simplemente esta persona quizás tiene una historia y la otra persona lo amenaza porque está atado de manos. La carta del sacerdote. Muchos de vosotros, la persona de su interés trabaja lo que es el mantenimiento, trabaja en un edificio muy alto. Puede ser que esta persona sea muy espiritual o viva dentro de una casa o un templo, nos dicen también. A lo mejor de repente es una persona que ayuda a que los demás puedan encontrar su camino. Delgados, piel trigueña, cabello negro, un poco largo, es una persona de meditación, te encanta mucho lo que es su sonrisa. Espero que te haya gustado lo que es esta lectura y hasta la vista mi querido Sagitario.